Seguiré adelante, pues a mi piada, en aquel que pudo descartar mi alma. Seguiré adelante, aunque el día no trate, con mi lastima y aterrarme de ti. Seguiré adelante, aunque la torreta sea tan violenta, que dura mi maldad. Yo me he apagado, que mi alma me muestre, sé que Jesucristo de tu mano hermoso salvará mi alma. Seguiré adelante, aunque el día no trate, con mi piada, en aquel que pudo descartar mi alma. Yo lo daré a la ciudad, en aquel que pudo descartar mi alma. Y seguiré en tu mano, sin franquicia, a la vez de tener sus pruebas y luzes. Seguiré en tu amor, su vez y tu amor, me ganarás al fin. Seguiré adelante, sin viernes adelante, luchando y ganando, seré la batalla. Seguiré adelante, aunque el día no trate, sin franquicia, a la vez de tener sus pruebas y luzes. Seguiré adelante, aunque el día no trate, sin franquicia, a la vez de tener sus pruebas y luzes. Seguiré adelante, aunque el día no trate, sin franquicia, a la vez de tener sus pruebas y luzes. Seguiré adelante, aunque el día no trate, sin franquicia, a la vez de tener sus pruebas y luzes. Seguiré adelante, aunque el día no trate, sin franquicia, a la vez de tener sus pruebas y luzes. Seguiré adelante, aunque el día no trate, sin franquicia, a la vez de tener sus pruebas y luzes. Seguiré adelante, aunque el día no trate, sin franquicia, a la vez de tener sus pruebas y luzes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!